Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Vamos a cambiar un poco de tercio porque el tema Vinicius ya me está empezando a calentar de nuevo y no quiero. Me quiero, no sé, desintoxicar aunque sea por unos minutos en este vídeo. Para que os hagáis una idea, es lo único que voy a hablar del tema. Estoy por Twitter, estoy viendo un montón de comentarios hirientes hacia Vinicius, Superdeporte que es el periódico, el cómic. Este que sacó la portada de Pinochius diciendo auténticas barbaridades por Twitter. Y veo que una televisión local de allí de Valencia hablan sobre el tema. Hablan sobre Vinicius, las supuestas declaraciones y las vuelven a dar como verídicas, como objetivas, ¿no? Hay un presentador que, bueno, tiene un programa en esta televisión, este V8 no sé qué mediterráneo, bueno, de allí de Valencia, que llama, bueno, dice de todo, le dice de todo a Vinicius Jr. Os voy a dejar un pequeño extracto y si queréis, más adelante hago un vídeo sobre esto. Al chaval, que seguramente el entendimiento no le da para mucho más, parece que no ser capaz de comprender que muchos aficionados al fútbol en España no se meten con él ni por ser un buen futbolista, que obviamente lo es, ni por su color de piel. La gran mayoría lo hace por su carácter provocador. Lo hace básicamente porque es un tonto a las tres. Vinicius es un tonto a las tres, por eso se le insulta. Esto es blanquear, si tú tuvieras un mínimo de dignidad, no sé ni cómo te llamas, ¿vale? Ni me importa, ni lo quiero saber. Si tuvieras un mínimo de dignidad, no excusarías insultos de ninguna índole en general, ¿no? Por muy provocador que sea un deportista, al final es una persona, ¿no? Es una persona y da a entender o saca a relucir los valores que tú, o presentador Zuelo, ¿no? De televisión barata, que es lo que es, dado el tipo de contenido que subís, es lo que demuestras con lo que dices. Eres un personaje, no te conocía nadie hasta ahora. Has tenido que hablar del Real Madrid, has tenido que hablar de Vinicius para ganarte tu minutito de gloria. Así que que te aproveche y espero que Vinicius lo vea y que por fin alguien haga algo. Yo muchas veces siento, y me da mucho coraje, ¿eh? A Vinicius, a un chaval de 22 años que no es perfecto, pero que ni muchísimo menos, o sea, es que todo vale contra él. Todo vale. Y debería de salir el Real Madrid, debería de salir más periodistas, que hay alguno que ya da la cara por él, pero muy pocos en comparación con lo que debería de salir. Solamente veo a los creadores de contenido y a los madridistas como vosotros, que vamos a defender al jugador. No puede ser, no puede ser. Lo voy a dejar por aquí, ¿por qué? Porque me enfado, de verdad, me enfado muchísimo, me indigno y me puedo andar por las ramas hasta mañana. Así que lo voy a dejar por aquí. Si queréis que haga un vídeo sobre esto, dejadlo en la caja de comentarios y vámonos al tema principal del vídeo. Vamos a reírnos un poquito. Me habéis enviado un clip. Oh, es oro puro, es oro puro. Karma Barceló, bueno, yo no sé, los culés en general, ¿vale? Ya no solamente ve el chiringuito de jugones, sino culés en general, universal. O sea, da igual, hay culés de bien, pero yo conozco muy, pero es que muy pocos. Lo de ayer de Karma Barceló con Bellingham, ¿qué fue? ¿Qué ha sido lo de Karma Barceló ayer con Jude Bellingham? ¡Qué manera de llorar! ¡Qué manera de hacer un esperpento en pleno directo! Ayer sacaron un documental, un reportaje de Jude Bellingham hablando sobre sus inicios, la educación que le han dado los padres. Y hay una parte del documental, del reportaje, donde sale él con cinco años, con cinco años, repito, con una camiseta de Messi, con una camiseta del Barça, que ponía detrás Messi. Claro, es la estrella del Real Madrid, es uno de los ídolos del madridismo a día de hoy y está llamado a marcar una época. ¿Cómo creéis que reaccionó Karma Barceló? Y sobre todo, ¿cómo creéis que terminó? Bueno, no he visto cosa más subrealista que lo de ayer de Karma Barceló. Y yo, personalmente, yo como soy tan buena gente, ¿no? Me he encargado de traer un par de ejemplos a la inversa, a la inversa, ¿vale? A ver si es que esto es solamente cuestión de barcelonistas que se pasan al Real Madrid y no al contrario. Ahora lo vais a entender y, sobre todo, nos vamos a reír. Vamos a reaccionar a todo esto, no sin antes recordaros que vuestros likes son vitales para el canal. Y aquí YouTube nos recomienda a más madridistas y, como bien digo, estos likes son vitales para hacer que siga creciendo el canal. Así que, dicho esto, empezamos. Vamos a viajar hasta el año 2003, que es cuando nace Jude Bellingham. Tiene 20 años, es un chaval. Y vamos a conocer no solo a él, sino a la gente de su entorno y cómo le han llevado a ser lo que soy. Una estrella del fútbol mundial. Esta es la antesala de la ida de olla de Karma a Barcelona. Ahora lo vamos a ver. Aquí tenemos a Marcos Benito. Que, ojo, esto es para aquellos que tengan un nivel avanzado sobre el lore de Vinicius. Quien sepa, realmente, todo lo sucedido acerca de Vinicius, el chiringuito, Iñaki Angulo, el racismo, todo esto, ¿no? De lo que ya hemos hablado tantas veces, sabrá por qué, para mí y para tantos otros, esta persona, Marcos Benito, es totalmente detestable, ¿no? Y no lo podemos ni ver, ¿no? Básicamente. Pero bueno, ahí lo dejo. Indagad si queréis saber más. Y si, por supuesto, no conocéis todo el lore, ¿no? No conocéis el contexto. Esta persona mete, introduce, ¿no? De alguna manera, el reportaje sobre Bellingham. Y aparece Bellingham vuelto de espaldas con esta foto, ¿no? Con la camiseta del Barça, la serigrafía de Messi, el número 10. Y claro, esto es lo que detona, ¿no? Por completo el programa. Y es cuando realmente Karma Barceló entra en una especie de trance, ¿no? En que le hace perder totalmente la cabeza, como bien he dicho antes. Vamos a verlo. Me parece muy interesante el consejo y según no se nota. Tipo preparado. ¿Qué años tenía cuando apareció con la misita del Barça? Tendría entre 5 y 6 años, más o menos. Vuelve a casa. ¿Por qué te ha molestado? A mí. Pero vamos, para nada. Es un niño. No tenía uso de razón todavía. Bueno, es normal. Razón, uso de razón tenía y buen gusto también, Pipi. Mejor de la historia, Pipi. Y buen gusto también, Pipi. Fue el campo del Barça. Con 3 años ya sabía lo que quería. El tío, el abuelo, el padre de... No, no, no. Aquí no sale ni el tío ni el abuelo. Sale el solo. Empezamos fuertes, ¿eh? Vaya sorpresa la mía. Yo que pensaba que Karma Barceló era un meme, otro meme culé, ¿no? Y resulta que es una súper dotada, súper dotada, ¿no? Porque acaba de afirmar que ella con 3 años ya sabía perfectamente lo que quería en la vida. Ya sabía que quería una relación, que se iba a casar, que conduciría, que sería del Barça, que se compraría una casa si es que la tiene comprada. O sea, no sé, que iba a hacer todo lo que ha hecho durante toda su vida, ¿no? Es increíble, algo impropio. Yo tengo una niña de 4 años y yo veo que todavía le falta por hacerse, que es una niña, que es una persona que todavía no entiende cosas. Pero Karma Barceló con 3 años ya lo entendía prácticamente todo. Menuda, menuda crack. Lo que se te ha pasado un poco, Karma Barceló, es cuando dices que Bellingham ahí no aparece con el abuelo, ni con la hermana, ni con el padre, ni con la madre. A ver, Karma, que no aparezca en la foto, que por cierto sale de espaldas, si no me dicen que es Bellingham, me creo que es cualquier otro, ¿no? O sea, pero vale, sí, es Bellingham. Que no aparezca, como bien digo, con el padre, con la madre, con algún familiar, no significa que Bellingham vaya solo a un recinto deportivo donde hay tanta gente. Sería una irresponsabilidad. Y no creo, no creo sinceramente que un niño de 5 o 6 años vaya solo a este tipo de lugares. Además, ¿quién crees que le hace la foto? ¿Tiene un brazo que se le puede estirar a lo picolo y se puede hacer un selfie de espaldas? ¿Quién le hace la foto? Supongo que será o el abuelo o la madre o el padre o alguien, algún tutor que esté con él. Pero claro, Karma sabía lo que quería ver su vida con 3 años, pero no es capaz de deducir eso. Está apoyado en una valla y está el escudo debajo de la valla. Este es el Camp Nou, lo que se llama. Era culé y ya está, como muchos otros jugadores han cambiado de tal. Era culé, le gustaba. Era fan de Messi. Bueno, fan de Messi, pero... Sí, 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 sí. Puede ser cualquiera. Que está en el Camp Nou. La buena del Barça, Gisev, también. La época buena del Barça, hace 15 años sería. ¿Cuántos años? ¿Qué año sería? ¿Qué Barça? La miseta puede ser... Guardiola, 2009. Claro, hace 15 años. Sí, 2009 yo creo. Mira, primero es un crío. Segundo, segundo. Primero es un crío, segundo. Jugadores ya formados con años de experiencia y tal, que eran reconocidos culés, pregúntales ahora. Pregúntale a Luis Figo lo que piensa. Pregúntale a Mike... No, no, no. Pregúntale a Mike... ¡Guama! Pregúntale a Mike Lador lo que piensa. Pregúntale a Ronaldo lo que piensa. A Luis Enrique. Pregúntale a Luis Enrique. Pregúntales a todos. No hay que buscar subterfugios. Vaya tú por dónde. A Pedrerol no le vale el argumento que suelta Juanma Rodríguez cuando tiene más razón que un santo. Y es que no es casualidad que Laudrup, Schuster, Ronaldo Nazario, Luis Figo y todos estos que venían algunos como estrellas, culés y leyendas, vinieran aquí al Real Madrid y declararan su amor incondicional. Ronaldo a día de hoy le sigue llamando Presi a Florentino Pérez. Y ya veis el cariño que le tiene, que se tiene, ¿no? Porque también es mutuo. Chico, ahí está. Ahí está la historia. ¿Por qué no te vale? O sea, son estrellas del fútbol que pasaron por ambos clubes y han declarado su amor al Real Madrid. ¿Dónde está el problema? Si lo queréis comparar con Luis Enrique que se fue de aquí resentido, perdido. Y después, bueno, llevó por bandera el odio al Real Madrid. Bueno, eso es cosa vuestra. Pero las comparaciones, desde luego, son odiosas. Pero no me extraña de Josep Pedrerol. Aquí la realidad es que Bellingham está con la camioneta de Messi y el Barça. Y yo creo que no pasa nada. A ver, y además lleva la de Messi. Vamos a ver esto. Esto es un enorme jugador. Para hacer un traje. Pero la verdad es que a muchos culés les gustará esta imagen. Hombre, y lo recibiremos con los brazos abiertos si quieren volver a casa. Y lo recibiremos con los brazos abiertos si quieren volver a casa. No, que lo recibiremos con los brazos abiertos si quieren volver a casa. Alma, y cuando te meta tres goles que te haga así. Vuelve a casa, Jud. Y cuando abra los brazos. Jud, vuelve a casa. Serás recibido como te mereces. Vuelve. Jud, Jud, le recibiréis. Creo que es de las pocas veces que veo algo y no sé muy bien qué decir. No sé. O sea, es algo, es un documento audiovisual tan potente que claro, te impresiona. Porque después de darnos la chapa con Pedri, con Gabi, con Frenkie de Jong, con Ikaigun Dogan, que el fichaje del verano era Ikaigun Dogan, con Oriol Romeo, con Ansu Fati, con... Resulta que le ven con la camiseta del Barça hace 15 años. Dios, por favor, vuelve a casa. Por favor, por favor, vuelve a casa. Vuelve a casa. No sé cómo tomarme esto, ¿eh? O sea, yo... Yo no me creo. Yo realmente lo siento, ¿eh? Yo no me creo que esta gente cobre por programa 200 euros, 250 euros. Más o menos cobran eso. Hay algunos que cobran un poquito más, hay otros que cobran un poquito menos, pero esa es la media, más o menos. Qué bochorno, qué bochorno. Con los brazos abiertos y con 100 millones de euros, ¿no? Pero el cariño es lo más importante. Con 100 millones de euros. Cuando eres un niño el dinero no te importa. A Lewandowski le pagáis con cariño. A Rafinha, con cariño. A Koundé, con cariño. A Gundogan, con mucho cariño. Pero claro, yo te digo una cosa, Karma, ¿eh? Eras muy súper dotada con tres años, sabías lo que querías en la vida, pero anda que no ser capaz de deducir que, bueno, que Bellingham ya no es un niño. Dice, dice Juanma, bueno, si lo queréis, si queréis un Bellingham, tendréis que preparar 100 como estos, ¿no? Dice, no, es que a los niños le da igual el dinero. Es el cariño, es el cariño. Bellingham ya no es un niño, ¿eh? Tiene 20 palos. Que sí, que puede ser que a lo mejor no sea como otros jugadores que premien el dinero. Porque el City, el Liverpool, pagaban más dinero para él. Quizás al Borussia prácticamente era el mismo montante, pero la diferencia realmente está en lo que le pagas al jugador cada año. El Manchester City es conocido por todos, que le daba unos cuantos milloncetes más, ¿eh? Y se quiso venir al Real Madrid, pero me gusta mucho lo que dice ahora Juanma Rodríguez, porque te da a entender que todos cometemos errores en la vida y que uno se puede retractar y puede desviarse hacia el camino bueno de la historia. En una de sus primeras declaraciones dijo que le ha visto llorar pocas veces a su padre y que una de las veces que le vio llorar fue en el día de su presentación como jugador del Real Madrid. Y que cuando su padre llegó a su casa y le dijo, siéntate, Judd, ha preguntado por ti el Real Madrid. Y Judd Bellingham dijo, se acabó. Cierto. ¿Te afecta a ver esto? No, me encanta. ¿Cómo que te encanta? Claro, sí, porque estarán llorando. Que pudo ser nuestro, que era demasiado pequeño, que se ha ido a Madrid. ¡Se ha ido a Madrid! ¡Un drama, Paco! ¡Un drama, Paco! Judd, vuelve a casa. Desde luego que si no siembran la duda con algún jugador del Real Madrid, no están tranquilos ninguno, ninguno, ningún medio de comunicación. Venga, Karma, a dormir, que lo necesitas, descansa, reflexiona un poco en lo que has dicho y te miras estas fotos. Vaya, es Ansu Fati, es Iniesta, por poner dos ejemplos, ¿eh? Soy del Madrid a todo poder, dijo Iniesta. Ansu Fati con camisetas del Real Madrid donde se le ve la cara, por cierto. Vaya, vaya, por Dios. Desde luego a mí no me escucharéis decir, vuelvan a casa, vuelvan. No. En fin, hasta aquí ha llegado este vídeo. Espero que os hayáis reído, por lo menos que es lo importante con estas tonterías que ha dicho Karma Barceló. Desde luego que lo que hay que hacer, ¿eh? Para tener un poquito de audiencia en según qué programas. Así que nada, ahí tenéis la caja de comentarios. ¿Creéis que Belingán es del Barça? En fin, suscribirse y todo esto que se suele decir. Si no, intentaré ganármelo en el siguiente. Que tengáis un fantástico día y nos vemos en el siguiente. Chao, chao, chao.